Yo, 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 ja, toma el dinero y corre tío, es JP Va, ves esta jaula, es para tu sonrisa, te invito a mi cornisa, ven saltemos a jauja Sobre la piel del jaguar, guarro sin enjuagar, vamos a jugar, a romper mi camisa Yo soy un niño, tú mi ambión de papel, por eso me castigas contra la pared Yo, ya no hago rimas, hago ramas, para trepar, por ellas para atrapar tu luna de miel Bien, tú, me das más calabazas, yo, yo, y me voy pa'l calabozo, va Las alabanzas ya no me balancean, tengo cefalea pa' saber tu adivinanza Yo, yo te descifro, tú me disfrazas, yo te doy mi corazón, te robo la coraza Yo tengo un hechizo, tú me das hachazos, soy un borracho chalao, quiero tu abrazo Mira mi mordaza, danza en el mar, cuando te empiezo, me acabo y esto acaba de empezar Yo, no tengo nada pa' contarte, pero Yo tengo esto, lo otro y eso por apagar El amor te dispara y es un disparate, compro lo más caro, por eso me abaracé Soy la cara B del cadáver que cada vez te quiere más Daré la vuelta al mundo subido en tu paladar No soy un buitre, el amor es potra, mira tu pupitre, la letra es la J Amores locos, va, va, amores de chiquillo Yo no soy mecánico, me faltan dos tornillos Me transformo, trastorno mi entorno, prescindo del adorno, pelo del amor No ablanda mi dureza, soy un maniático de la limpieza Pero me empiezas a hacer polvo, tu refuncuñas, yo regalo tinta Tú pintas tus uñas, te arañas por mis pintas Sacas tu puñal y me dejas empañar Y solo con tu bao me puedes desempañar Va, yo te dibujo, pero tú debajo Te empujo al cajón donde te atajo y te estrujo No es un revolcón en el balcón, es un volcán Tengo el don galán y además sobra el desparpajo Esto es un gajo del oficio del poeta Yo escribo cometas, volarán a tu edificio El amor es invisible, pero te ciega El amor indivisible, pero tu parte no llega Yo, no hablo de coños, de coña, de cañas Dormiré en tu corazón sin tienda de campaña El alma no se calca, el amor no tiene copia Las palabras estangan si nacen de la euforia Lo típico, chico, deja de ser cínico Con lo de vaso de tu jodido físico Mira, no soy músico, pero ya es mi música Y no mi música, dedico lírica a tu oído Por incorporar mi poro de piel a tu par Me palpita el párpado, no va a parar Cuando tenemos química, falla la física Y todo lo que sube va, tu nube ya no va a bajar Yo llevo tu calor encima Tú me frío en tu dicks, man No existe medicina, eso te crispa Coloca mi ceniza en tu vitrina El mayor incendio chica nace de esta chispa Toma una punta, el amor no se enseña No aprende, pero comprende señas Y eso confunde Me gritas que soy un manazas Pero atenaza que el amor más grande te haga manitas It's the hottest Get it, get it off, get it off your mind, up blow up Get it off, get, get it off your mind, up blow up Gracias por ver el video.